Mi nombre es Felipe Reyes Hernández, nos dedicamos a la taquería, el negocio se llama Taco Los Reyes, somos dos hermanos que trabajamos acá, José de Jesús y Felipe Reyes Hernández, y la taquería lo iniciamos hace más de 40 años, empezamos a vender los tacos de cabeza de puerco, taquitos al vapor, nosotros trabajamos lo natural para preparar los tacos, nosotros, aunque habemos muy pocos aquí en Tehuantepey, en la región nos han contado de que preparen este sistema de tacos, muy pocos y por eso seguimos adelante con ello, y pues si tenemos algo de clientela que les ha gustado nuestros taquitos y aquí estamos, aunque nos estamos ubicando en diferentes lugares por cuestiones del terremoto, temblores y todo eso, donde estábamos rentando el local, pues se fracturó, se averió que hasta ahorita no le han metido mano, y salimos, salimos al parque, a instalarnos ahí por cosas de la calor, el norte y todo, pues tuvimos que buscar otro lugar, y ya conseguimos aquí, en Plaza Tehuantepey, aquí estamos ubicados ahorita para toda nuestra clientela, para toda la gente que guste visitarnos, aquí estamos, empezamos el horario de 9 de la mañana, u 8 y media, hasta que se termine, a las 2, 2 y media o 3 de la tarde, verdad, sí, y pues aquí estamos para servirle a todo mundo, a mí me ha gustado el trabajo, me ha gustado atender a la gente, atender contacto con la gente, con los clientes y con muchísima gente, sí, aquí en Tehuantepey no hay gente, persona que no nos conozca.